Durante toda esta semana, la Palabra de Dios, Dios nos ha invitado a perdonar. Díganle al que está al lado, es necesario perdonar. Perdonar no es fácil, para perdonar se necesita de Dios. Sin Dios no lo vamos a lograr. Hacemos un acuerdo, un pacto de no agresión. Pero es que perdonar es caminar, avanzar, perdonar es alegría. Por eso hoy nos habla del matrimonio, nos habla de casarse, de que es un don. Díganle al que está al lado, el matrimonio es un don. No se afane, no se apresura. Mucha gente, por ahoganada y apresurada, improvisa. Y chapaleando, sacan adelante la palabra, chapaleando. Y eso que apenas chiringuea por ahí de la cruz. Y dije, ¿pero por qué? Porque no se preparan, porque no piensan lo que van a hacer, porque improvisan. Miren, hijitos, en el matrimonio hay un gran compromiso. Usted se compromete a esto, y yo me comprometo a esto. Si no hay compromiso, no hay elección. Por eso el anillo es tan importante. Díganle al que está al lado. Si no hay compromiso, no hay elección. Si no se compromete, a usted no lo ha elegido. Quiere decir que tiene la puerta abierta para otros cuatro anillos más. Para comprometerse de diferentes maneras. El anillo es muy importante. A mí me gustaban decir los anillos de compromiso. Padre, no nos podemos casar porque tenemos este impedimento. Pero el anillo, el anillo, el anillo significa que usted ha sido elegida, que usted ha sido elegido y que hay un compromiso. No es el matrimonio, pero hay compromiso. Ahí empieza todo. Miren, que es más pecado el divorcio que el adulte. No quiere decir que nunca vaya a haber divorcio. Claro. Usted deja de ser esposo, deja de ser esposa, pero sigue siendo papá y sigue siendo mamá. Porque los niños sufren mucho. Ahí es donde está la raíz de mucha amargura, de mucha falta de perdón y de que mucha gente esté bloqueada. Porque no perdona. Díganle a quien está al lado, acostúmbrese a perdonar. Cuando una persona no perdona, se amarga, vive triste y se la pasan afanas. Y todo, el centro de todo, es la fe. Nosotros necesitamos de mucha fe para nuestra vida. Cuando una persona no logra perdonar o que la perdone, vive amargadita. No le gusta nada, hace mala cara por todo, critica, dice malas palabras. No digan malas palabras en las casas. Díganlas en voz baja, métanse en el baño, allá en cielos y díganlo. Pero no las diga en las casas. Su casa debe ser un lugar sagrado, sagrado. También, la persona que no perdona, no prospera, vive bloqueada. En el libro de cerrando puertas a la arena de las deudas en el sexto día, hay una oración muy bonita en tu vida, muy larga. Pero es que es una oración de perdonar desde el vientre de la mamá, desde el papá. Porque es necesario perdonar. Cuando hay heridas, cuando hay fallas, perdonar al hermano. Mire, la Biblia está llena de casos de perdón. Adán y Eva se equivocaron. Les tocó irse a trabajar por el pecado dentro de la muerte. Pero tuvieron que buscar el perdón de Dios. Después viene Caín y Abel. Bueno, los dos esposos que no escucharon a Dios pecado, pedir perdón. Caín y Abel, el hermano, quiere matar al hermano por celos, por envidia. José, también que los hermanos lo vendieron, lo traicionaron. Y tuvo que perdonar. O sea, Dios nos está llamando al perdón. Dígale a quien está al lado, perdone a su pareja. Dígale a quien está al lado, perdone a su hermano. Perdone a su hermano. Dígale también, perdone a su papá. Perdone a su mamá. Miren, el rey David tuvo un problema con uno de los hijos. Nació por fuera del matrimonio y fue y violó a una hermana. Después lo quería mandar a él y a quitarle el reino, imagínense. Por eso es que Jesús, Jesús la tenía clara. Dígale a quien está al lado, Jesús la tenía clara. Dicen, hay que perdonar hasta 70 veces. Exacto, hay que perdonarlos. ¿Qué dijo en la cruz? Perdónalos. ¿Lo saben? En el Padre nuestro se nos dice. Como también nosotros perdonamos. ¿También nos dicen que te peguen una mejilla? ¿Sí? Porque es que mi Dios hace justicia, nos enseña a perdonar. Cuando no hay perdón, también es la raíz de todo afán. Las personas afanadas, no es de Dios, han perdido la fe. Díganle a quien está al lado, cuando uno se preocupa es porque ha perdido la fe. Perdón. Pero se llama pre, ocupa, es decir, usted está ocupado antes de tiempo. No le ha llegado el momento y ya está. Porque muchos creen que eso es orando y tronando, ¿no? Dios, Dios nos lleva a nosotros a profundizar en la oración. Díganle a quien está al lado, sáquese la pan del corazón. Miren los jóvenes, señoritas, todos los que comparejan, con todo el tema, vayan con calma, despacio. Díganle, piensen lo que va a hacer, que después va a la ventana. Tiene que sacarse el afán. Miren, cuando están los dos ejemplos de Pedro, Pedro en la tormenta. Cuando Jesús camina sobre las aguas que se estaban viendo, Pedro camina. Cuando en la tormenta la abarca, que se iba a hundir. Calma, serenidad. Nadie, hermano. Pedro afanado, pero buscó a Jesús. Porque es que uno no se hunde por el agua que está afuera, ni por la tormenta de afuera. Uno se hunde por el agua que entra y que destruye lo que está interior. Si usted deja entrar la tormenta, usted va a pasar muchos afanes y angustias. Díganle a quien está al lado, déjela celera. Deje de presionar. Es que todo porque ahí viene. Ya, que ya, que tal cosa. Lento, lento, ¿cierto? Lento, lento. Vamos, lento, lento. Uno llega lejos caminando. Lento, lento. Uno por el afán, por el estrés, se enferma. Uno se enferma. Usted deja hasta de dormir. Mire lo que le pasaba a Marta cuando iba a entrar Jesús. Que venía Jesús y abrigando la casa. Mire, María, no está ayudando. Ya se había puesto a pelear, arreglando todo lo que dice Jesús. Marta, Marta. ¿Por qué te afanas? La parte más importante la escogió. La Santísima. ¿Por qué se afana? Si es que lo más importante es perdonar. Hasta que uno no perdone, no se le quita el bloqueo. No se le quita la resistencia. Por eso muchas veces las cosas salen mal, salen al revés. No avanzan. ¿Sí? Por ejemplo, los niños que van a presentar en el fio ahorita el domingo, si no perdonan, les va a ir re mal. ¿Sí? Mañana tienen que ir profesor, perdónenme, profesora, perdónenme. Papá, mamá, perdónenme por todo el tiempo que perdí. Por ahí pidan perdón. Antes de irse a presentar a ese hijo. Porque allá les van a hacer justicia. Entonces allá llegan con puros celos, puros unos a llorar. ¿Sí? Y dicen, pues ahí es. Lo que uno siembra, no recorre. ¿Sí? Y usted los va a ver mañana todos afanados estudiando desde quíder hasta once, a ver si pasan. No, no pasan. ¿Sí? Eso es de entendimiento. Por eso es que le sale mejor pedir perdón y que el Espíritu Santo le ayude. ¿Sí? Porque es que Dios, cuando una persona perdona, Él interrumpe. Él interrumpe esa situación difícil que está pasando. Él llega y le interrumpe. Él le da solución. Porque claro, ve a la hija sufrir, a la hija sufrir. Pero Dios interrumpe inmediatamente para salvar a la persona. Sea una enfermedad, sea una familia, sea una situación económica. Dios interrumpe para salvar. Ahora, dígale a la que está al lado, Dios tiene un milagro para ti. No te afanes. Perdona. Miren, de los ejemplos más bonitos y de los que ya he aprendido son los de San Pablo y San Pedro. San Pedro sabía que el otro día lo iban a matar. Estaban en la cárcel. Y pudo dormir. A uno le dicen eso y uno no duerme. ¿Quién va a dormir? Pero él pudo dormir. Inclusive Dios le mandó a un ángel para despertar. Si levanta ese pelo, usted mañana lo va a matar, usted tiene que ir. Tiene que irse para tal parte. San Pablo lo tenía en la cárcel cuando se tembló. Ahí se romperon las cadenas y se liberó. Y así es nuestra vida. No te afanes, Dios va a interrumpir esa situación que está pasando en tu hogar, que está pasando en tu vida. Y te va a salvar, te va a sanar y te va a liberar. Porque Dios nos ama a todos. A todos. ¿A quién es? A todos. Pero tú tienes que dejar todo en manos de Dios. Suelta eso que se está pasando. Suelta. Suelta eso que una vez se obsesiona con una idea. Se obsesiona con algo, ¿no? Y no lo suelta. Y eso es como una olla caliente. Y usted se está quemando. Suéltelo. Deje todo en manos de Dios lo que va a pasar. Que pase. Pero deje todo en manos de Dios. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a hacer esta oración para liberar a una persona que esté bloqueada. Una persona que no ha perdonado. Que no ha sanado. Que tiene rencor. Que tiene resentimiento. Que solo confíe en Dios. Que espere en Dios. Vas a decirle al Señor. Puede ser usted. O el que Dios le está hablando a usted. O le está hablando a alguien de su familia. Alguien que no pudo venir. O alguien que está por venir. O alguien que está en casa. Va viajando. Va en la carro. Va en la moto. En el avión. Y Dios le está hablando hoy al corazón. Le está hablando. Dice, mire. Ábrase el corazón tan duro que tiene. Se le está dañando. Esa parte del rey. Se le está volviendo un cárcel. Se le está volviendo una papa podrida. Deje que el Espíritu Santo te visite. Y allá mueva esos sentimientos. Y esas emociones al perdón. Padre amado. Bendito seas. Alabo tu santo nombre. Mi Dios del cielo. Mi presente. Dios mi potente. Tú que todo lo ves. Todo lo sientes. Y todo lo puedes. A ti acudo ahora. Dice en tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Que tú me has dado. Tú me has dado autoridad. El Espíritu de poder y dominio. También dice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Dirías a esta montaña. Échate de aquí. Y ésta se moverá. La lucha no es contra carne y sangre. No es contra humanos. Es contra huestes. Contra espíritus. Contra demonios. Contra potestades. En las regiones celestes. Nos han dado poder y dominio. Para pisar. Degollar serpientes y escorpiones. Dominar un dragón y al león. Yo hoy rompo. Toda maldición en mi vida. Toda maldición incluso impuesta. Cualquier obra o trabajo de hechicería. Cualquier atadura. Al ocultismo y al espiritismo. Cualquier pacto hecho por mí. O mis generaciones. Se rompe ahora. Se rompe ahora en el poderoso nombre de Jesús. Toda escasez. Toda ruina. Toda miseria en mi vida. En la de mi hogar y en la de mi familia. Cae por tierra. Se rompe todo ocultismo. Todo espiritismo. Toda contienda. Todo pleito. Toda división en mi vida. En mi hogar y en mi familia. Todo conflicto en las relaciones familiares. Se acaba ahora. En el poderoso nombre de Jesús. Le doy una orden a las tinieblas. Le doy una orden a los espíritus de las tinieblas. No tienen autoridad en mi vida. Están vencidos. Están vencidos en la cruz del Calvario. Quedaron expuestos y vencidos. Están vencidos sin poder y autoridad. No pueden arruinarme. No pueden enfermarme. No pueden acabarme. Porque están vencidos. Ya la obra fue hecha por Cristo en la cruz. En este momento soy libre. Libre. Sanación total. Proclamo salud total para mi vida. Proclamo tu provisión. Tu bendición. Tu abundancia. Tu prosperidad. Conforme a tus riquezas. Ya que tu palabra es digna de admiración y gozo. Amén, amén, amén.